¡Suscríbete! El número 2 paraguayo, o sea de River Maradona La falta desde atrás Jerry Maradona Sigue Diego Maradona Diego Clauze Ponce Maradona Maradona del Cristian Chaga Dieguito Urrichaga Maradona Con el como siempre Cáceres Sigue Maradona 10 minutos Ante el primer intento de Maradona Libres con los tiros de esquina Ahora están Maradona y Pasarela Que le pegan muy bien a la parte Otra vez Diego Y otra vez falta Barbas Romerito, Maradona Ahora falta de Diego Y después Maradona Clawzen Maradona Clawzen Maradona Burruchaga No pudo Barbas Romerito, Maradona Por adentro de Artisa Llegó también Gareca Ahí se va Diego 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 Algeida Maradona Que lo pasó Le pasó a Gareca Y le dio la posibilidad a Almeida Romerito que no puede Busca Diego Ahí está Maradona Maradona Apos de Cáceres Sigue Diego Apos de Cáceres Maradona 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 La busca Dertizia, posición adelantada, tiro, gol de Diego Armando Maradona de tiro penal, la Argentina. Chilaver, Ponce, Maradona, falta, Dertizia, Gareca, este jugador, Diego Maradona, Maradona, Ruggiero, observen, Ruggiero, adelantado, casi en el punto del penal. Cáceres, Maradona, Ponce, Maradona, Ponce, Cáceres que no puede, Gareca, Maradona, sigue Lígola, persigue Cáceres. Cáceres, Brown y Pasarena en buscar el área paraguaya, ahí le va a pegar Riego Maradona, Maradona, saltaba Brown, Ponce, Diego. Acompaña a Dertizia, allí Diego. Pasarela, esperando como último hombre. Maradona, paraguayo. Ruggiero, 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 lo busca Diego. Maradona, en la marca de Satorales, sigue Diego. Maradona, Maradona, Jareca, Jalbeila. Observen el envío de Maradona, suave tocando la pelota. El cabezazo, como indica la ortodoxia, de pique al suelo. Maradona, Maradona, se viene Klausen. Ahí lo busca Néstor, estaba cruzando Zavala. Klausen, Maradona, marca Ferreira. Sigue Diego. Ayuda Klausen, Klausen. Maradona, Dertizia. Dertizia, Maradona. Ruggiero, Maradona. Maradona llegaba, Jareca delgado. Ahí, observa. Maradona. ¿Qué tal? Maradona. Ruggiero, Maradona. Maradona. Maradona, buscaba Pasarela. Romero, Mendoza, Romero. Maradona. Tiro libre. Maradona y Mendoza. Maradona. Sigue Diego Quash, Diego Maradona Klausen acompaña Maradona, aquí está Diego Sigue Maradona Marticia, Maradona Proviani, Maradona Sigue Diego, el camino delgado Gareca, Diego Sigue Marticia Pasarela, Maradona Bruchaga Maradona Rinald Chaga Maradona Maradona Delgado Estaba en la mano Brown y Pasarela Maradona, llegaba Brown, Almeida Klausen, Maradona Pasarela Pasarela Maradona 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 No fue un resultado y lo han conseguido Terminó siendo desordenado y perdiendo la línea El equipo argentino que había realizado una buena tarea ¡Gracias!